¡Señoras, señores! Bienvenidos. Estamos ya en Conexión hoy. La apertura dedicada a la Selección Colombia Femenina, que mañana estará buscando la clasificación a los octavos del final del Campeonato Mundial. ¿Cuál ha sido, a propósito, la mejor jugadora de la Selección Colombia hasta el momento? Así va nuestra encuesta. Mayra Ramírez, 29%, Linda Caicedo, 53%, Catalina Pérez, 4%, Manuela Vanegas, 14%. Ustedes también pueden opinar con el numeral Conexión WIN. Lo pueden hacer ya. Nuestra encuesta está ya en nuestras redes sociales y los invitamos para que estén participando con nosotros a propósito de lo que ha sido para nosotros una muy, pero muy buena presentación hasta ahora de nuestra selección. Ahí está el código QR. Ustedes lo pueden escanear y también pueden participar directamente. De una vez les manda la encuesta y se hace mucho más fácil su participación en nuestra conexión de hoy. Señoras, señores, bienvenidos. Estamos ya dedicados de lleno, por ahora, al fútbol femenino. Claro, va a haber muchos otros temas más en nuestra conexión de hoy. Y veamos a darle de arranque, de arranque, la palabra a nuestra querida Vanessa en Medellín, que hoy viene de rojo, muy, muy de rojo. Y de una vez, Vanessa, para usted, ¿cuál ha sido la mejor jugadora de Colombia hasta ahora en el campeonato mundial? Rich, un abrazo a los televidentes, a mis compañeros. Ay, ustedes me la ponen tan difícil porque la verdad me gusta que esta selección se comporta como equipo. Y lo decía Catalina Usme. Cuando hay una estructura tan clara, pues las cosas son más fáciles. Pero Rich decía, ay, ¿por qué él cree que voy a gambetear? No, señor, para mí es Manuela Banegas, una jugadora que, a pesar de que la defensa de Colombia puede no destacarse tanto en los comentarios o tener la lupa o los reflectores como Linda Caicedo, que también es extraordinaria, me quedo con Manuela por el trabajo tan completo que hace, por la seguridad que le imprime a la selección y porque además también ha marcado un gol histórico para nuestra selección. Me quedo con Manuela, que si usted quiere la ponen de arquera, si usted quiere la pone delantera, de mediocampista, de defensa, es muy completa. Muy completa. Pues dice John Franco en Conexión Wynn, difícil la encuesta. Las jugadoras de la defensa, las dos centrales, han tenido partidos excelentes. Hay hasta ahora la posibilidad de escoger. La verdad es esa, porque muchos dicen, bueno, todos los focos se van a Linda Caicedo. Pero además de Linda Caicedo, hay jugadoras que han hecho un extraordinario mundial hasta ahora. Don Hugo Yeran Barranquilla, ¿qué tal? Una feliz tarde. ¿Qué hubo, Richie? Un abrazo. Dice a todos, mis compañeros, a la madre de Televidencia, voy a traer este fin de semana a Marino para que compare el calor de Cali con el nuestro. Esto es impresionante. Ponerse de cachaco aquí no es fácil. Y Medellín, hay allá. Hay que poner aires acondicionados. En toda parte, es que en toda parte estamos así. Le puedo dar una noticita antes, muy rápida. El partido de, por fin, de la Unión Magdalena con Junior se va a jugar en Valledupar. El sábado, 4 de la tarde, directivos de la Unión estuvieron aquí. Lo querían jugar en el Romelio, por ahí un concierto de salsa. Lo querían jugar en el Metro, pero la policía le dijo que no tenía personal para hacer los dos eventos. Eduardo Dávila piensa traer a la Unión Magdalena a Barranquilla para que jueguen al Romelio Martínez. Eso tiene que hablarlo, por supuesto, con la alcaldía y con Junior, que tiene el voto para decidir si pueden traer otro segundo equipo acá. Ya se ha hecho sin problema el tema. La idea que él tiene es traer a la Unión a jugar siempre aquí. ¿Por qué no Cartagena, como me preguntó alguien? Porque Eduardo Dávila ha comprobado que los hinchas de Santa Marta no van a Cartagena. No es lo mismo venir a Barranquilla que pasar por Barranquilla y arrancar para Cartagena. Sí, lo de Linda Caicedo fuera de concurso, creo yo. Pero esas cuatro y todas las demás, la verdad es difícil, es difícil. Cada una ha puesto su granito de arena. A mí me encanta porque es un grupo, es una familia, es un equipo. Es chévere, de verdad. Sí, todos pensarían que pudiéramos votar por Linda porque está de bola a bola. Pero de verdad que votar por Linda, por Mayra, por Catalina, por Manuela, por la misma Catalina Osme, que entre otras cosas dio la declaración más chistosa en el Mundial de Fútbol. Hugo, no la voy a repetir porque ustedes la saben. Hugo, pero no nos gambetíes, ¿por cuál va a votar? ¿Por Catalina, por Manuela, por Linda o por Mayra? Me ganó, me ganó. Vaya el par, el calor, unión y no dijo nada. Hay una linda señorita ahí. Me gusta porque es preciosa, porque es linda. Voto por Colombia. Bueno, linda, linda. O sea, esa es una votación de reina, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero vamos a llenar de los últimos años. Bueno, voté por Colombia. ¿Por qué? Porque la producción... La producción nos ha preparado videos para destacar evidentemente el talento... Gracias por no preguntarme. Sí, no, pero es que le voy a dar motivos, Marino, le voy a dar motivos. Y por eso voy a mezclar videos, acciones, para que se vayan llenando de motivos. Esto no quiere decir, y esto no implica que usted vaya a cambiar ya el voto que tiene en mente. Pero sí le va a dar mejores motivos. Mire, por ejemplo, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Catalina Pérez. Vamos a ver imágenes de Catalina Pérez y por qué también aparece en esta lista, en este listado de las mejores jugadoras de Colombia hasta ahora en el campeonato mundial. A ver, arrancamos con imágenes del primer partido. Que fue un partido de arranque complejo para Colombia, que después Colombia cambió el trámite y pudo asegurar y pudo certificar. Pero miren esto, ¿no? Arquera, tremenda arquera, es Catalina Pérez. Abajo una pelota muy complicada. Desde los signos en ese partido ya estaba demostrando su evolución, su liderazgo, su ubicación y su personalidad. Porque a veces los arqueros y las porteras o las arqueras también tienen que tener personalidad. Ese es un puesto determinante y que le da confianza y que le transmite precisamente esa tenacidad que ha tenido Colombia. Yo creo, ¿no? ¿Cómo ha salido a cortar los centros con una seguridad? ¿Huego aéreo? Sí, una presencia. Yo no sé, no sé si exagero, pero creo que con Catalina Pérez encontramos tal vez a la arquera más completa de las selecciones Colombia en toda su evolución. No sé si habrá una arquera más completa o mejor que ella hasta ahora. Sí, hemos tenido arqueras de experiencia. Sandra Sepúlveda. Sí que se han desenvuelto muy bien, pero esta portera, esta portera, Catalina Pérez, me parece que le ha dado altura a ese puesto a la selección colombiana, ¿no? Sin duda. Sí, sin duda. Sí, sí. Ahora, es una arquera que ha tenido experiencia en Europa, ¿no? Ya ha jugado en Italia, ¿cierto? Va a regresar al fútbol de Europa, le acaba de contratar el Berger Bremen. Así es que es una gran ilusión, ¿no? De que siga creciendo. Pero yo estoy de acuerdo con esa sentencia, Rechi. Es a lo largo de toda la historia la mejor portera. Y bueno, qué bueno que la encuentre Colombia, ¿cierto? En este momento coyuntural. No le queríamos cambiar el voto ni mucho menos a Marino Millán. Sí, Vanessa. Un comentario cortico. Luisa Gudelo, también nuestra arquera de la selección sub-17. Se acuerdan ustedes, Arquerasa, y tiene unas condiciones y tiene un futuro también. Así que es bueno tener presente y recambio. Porque tiene unas condiciones extraordinarias. Me parece muy válido el aporte y traer a colación ese nombre. Don Marino, no lo queríamos condicionar, pero queríamos darle motivos a quienes piensan que, evidentemente, Catalina Pérez también puede ser la jugadora más destacada de Colombia. Pero quisiéramos conocer su opinión, Marino. ¿Qué tal Ricardo, compañera, compañeros amables televidentes? Mira, hay cosas en el fútbol que nunca van a cambiar. Independiente de que sea masculino y femenino. Por ejemplo, que siempre ganan los jugadores y pierden los técnicos. Y estamos viendo ahora dos partidos en Mundial, dos partidos ganados. Sí, señor, Linda Caicedo, Mayra, Manuela, la Montoya, la Montoya. Nadie habla de Nelson Abadía. Ni una sola palabra, ni un tarjeto, ni un palabra de Abadía que es el técnico. Ah, sí, Colombia hubiese perdido los dos primeros lances y estuviera eliminada Colombia. Abadía por aquí, Abadía por más allá. Bueno, el fútbol es así. Ahora, para mí Mayra, para mí Mayra, poniendo a Linda Caicedo allá. Hoy lo comenté con un grupo de trabajo que tengo acá al mediodía. Les dije, ni Falcao, oígame bien, ni James, ni el Tino Esprilla, ni Valderrama. A los 18 años tuvieron la trascendencia universal, mundial que hoy tiene Linda Caicedo. Pero, si me preguntan, como lo hace la producción concretamente, lo de Mayra ha sido excepcional. Un tanque de guerra. Tremendo, sí. Lo de Mayra es tremendo. De ese de Julián Rodríguez. Buenas tardes. Creo que es difícil escoger una sola, porque el colectivo es demasiado bueno. El colectivo realmente es muy, muy bueno. Es así. Pero sigámonos llenando de motivos, ¿no? Y vamos de atrás hacia adelante. Miremos, por ejemplo, a Manuel Abanegas. Sí, Hugo. Escúchame, para que no se vaya a ir la idea. Mira, y en serio, ahorita estaba mamando gallo. Si hay, todas las jugadoras, Colombia es un equipo maravilloso y lindo y tal. Pero si hay una jugadora, que se los confieso, cuando toma el balón, he gritado inclusive para apoyarla. Es Mayra, mano. Mayra Ramírez, esa pelada es... Oye. Es la única vez que grita en tu casa, ¿no? Como dijo, ahorita Marírez, es un tanco de guerra, la pelea toda, le pega. Sí, es la única vez, porque aquí ya tú sabes cómo es el cuento. De manera que, de verdad, a veces nos gustan los artistas, o los artistas, pero Mayra, oye, Mayra tiene todo. Tiene talento, tiene gol, empuja. No se... No se... Sí. No creo. No se preocupa porque anote un gol. Lo importante es que Colombia sea la que anote un gol. Sí, sí, sí. Después de resolver esta encuesta, vamos a resolver la otra, la que está planteada. ¿Quién es el primero que grita en su casa? ¿Quién grita más duro en su casa? Bueno. Propuesta hecha por Marino Millán desde Cali. La verdad, yo creo que sí hay jugadoras realmente excepcionales. Y lo de Mayra, en todo ese trabajo de equipo, de apoyo, de una delantera que lo da todo, que lo brinda todo, que lo hace absolutamente todo. Demoledora. Porque hasta ahora lo hace demoledora. Lo hace muy bien. Pues quiero que miremos lo de Mayra, ¿no? Lo de Mayra, a propósito de lo que estamos hablando, para que la gente realmente pueda también certificar todos los movimientos que hace, todo ese esfuerzo que hace. Porque es una jugadora demasiado luchadora, ¿no? Tiene ese condimento muy especial, Sergio. Sí, sí. Es una jugadora de mucha lucha, potencia, fuerza. Es de, puede arrastrar sin ningún problema, no solo su marca, sino hasta dos, tres, como lo vimos en el partido contra Corea especialmente, Corea del Sur. Y no solamente en la faceta ofensiva, ¿cierto? Es su lugar natural, sino también cuando le ha tocado defender, ha dado una mano. O sea, en pelota quieta o siguiendo... ¡Qué brava! A las rivales. Y estamos, y estamos hablando de la centro delantera que no ha hecho gol. No ha hecho gol. Imagínese si todo lo que estamos reconociendo y valorando pudiera marcar un gol. Yo creo que le daría todavía aún más, ¿no? Su carta. Para mí, digamos, no me lo ha preguntado Richie, pero me anticipo. Para mí también es Mayra. Mayra. Mayra Ramira. Porque si destacamos, si destacamos el trabajo colectivo por encima de lo individual, yo creo que ella ha sido de las que más ha dado ese aporte en zona ofensiva y en zona defensiva. Bueno, me dice Carlos Ariel Ospina, que nos sigue y dice, Colombia ha sido un equipo muy colectivo. Sin embargo, hay tres que se destacan a mi gusto. Mayra Ramírez, en primer lugar. Linda Caicedo y Manuela Banegas. O sea, hay de verdad mucho, mucho talento. Además, miren los resultados hasta ahora de la encuesta. Quisiera que la producción nos pusiera cómo va la encuesta. A ver si ha cambiado o no. O cómo se están repartiendo los votos las jugadoras que, entre comillas, hemos nominado como las mejores hasta ahora de Colombia en el campeonato mundial. Son dos partidos muy importantes. Ganar dos partidos no es fácil. Colombia lo logró, lo ha hecho hasta ahora. Y en el aporte, realmente hay que destacar a jugadoras de este talento. Así va. Mayra Ramírez, 30%. Ha subido desde el arranque. Claro. Linda Caicedo, 44%. Catalina Pérez, 9%. Y Manuela Banegas, 17%. Hay que destacar esto. Siempre, normalmente, normalmente las jugadoras que marcan los goles se van llevando la mayor cantidad de votos. Mayra no ha marcado goles, pero tiene una muy buena cantidad de opiniones a su favor por ese talento y por todo lo que entrega. Vamos a ver a Linda Caicedo. Lo que ha hecho hasta ahora. Su aporte. Si es más aporte en el juego o es más aporte en goles. Magia. Eso también puede ser una gran diferencia, ¿no? Está claro que ha sido decisiva en cuanto a los goles, ¿no? Sí. En ambos partidos ha notado. Y siempre que recibe el balón, ves que algo diferente, distinto va a pasar en el juego, ¿no? Por supuesto, a favor de la selección. Y muestra de eso fue el gol que le marca Alemania, ¿no? Este... Este que vamos a ver aquí. Pero fue tremendo, ¿no? De la factura. Este gol tiene un valor especial, ¿no? Marcarle a un bicampeón del mundo como Alemania. Pero sobre todo a tan corta edad, indudablemente, ¿no? Porque apenas acaba de cumplir su mayoría de edad y ya está en un escenario donde habitualmente a jugadoras con muchos más años, muchos más mundiales, mucha más experiencia. Y ella como si nada, ¿cierto? Con ese rol protagónico, yo a la hora de valorar también tengo que hacer un global de todo el partido, los 90 minutos de uno y del otro juego. Por eso seguramente no escojo a Linda, pero aplaudo lo que ha hecho, ¿no? En esos chispazos de calidad y de talento. Y por eso el reconocimiento de la FIFA. Pero para mí también es Mayra Ramírez. Sí. Hay que diferenciar el aporte de una y otra. Porque son jugadores totalmente diferentes. Pero yo quisiera que Vanessa nos valorara cuál ha sido realmente ese aporte de una y otra. Esa diferenciación que hay. Porque además pueden ser un gran complemento, ¿no? Sin lugar a duda. Que pueden ser un gran complemento. Y evidentemente así se puede ver y así se ha podido observar en los dos primeros partidos del campeonato del mundo, ¿vale? Pues Richi, ¿qué podemos decir? Lo que pasa es que Linda es magia. O sea, Linda tiene la chispa, tiene el talento. Ella hace ver las cosas fáciles y siempre va a ser un respaldo para sus compañeras que siempre la van a buscar porque siempre van a esperar eso. Que Linda marque la diferencia. Y la verdad es fuera de concurso porque tiene mucho, mucho talento. En este campeonato del mundo, eso es lo bueno, que no solamente estamos hablando de Linda Caicedo, sino que estamos hablando de una selección. Y eso a mí me parece fantástico porque muchas veces se hace que se resalte más a su jugadora estrella. En este caso es Linda Caicedo. ¿Qué tiene Mayra? Creo que Mayra, lo decían ustedes ahora, es todoterreno, es una armadura, es garra, es corazón, pero es talento. Pero es una jugadora muy solidaria. A mí me parece que Mayra es una jugadora tan humilde, tan sencilla, que a ella de pronto le interesa más hacer brillar a sus compañeras que hacerla a ella ese salto de calidad en el sentido del gol. Pero de verdad me parece que es increíble y muy completa. Manuela también sacrificada. Manuela siempre está. Manuela tiene pulmones. Mayra también. O sea, físicamente son jugadoras muy bien entrenadas, todas las de nuestra selección Colombia. Porque ustedes tienen que ver lo que pasa en los partidos tan exigentes y con esa intensidad. Y Catalina Pérez es la confianza, es la evolución, es esta jugadora que ha sabido cómo irse sumando a estos atributos que hemos hablado individualmente de estas jugadoras. Pero entonces también tenemos que hablar de la capacidad mental que tiene Cata Usme, de ese liderazgo que tiene Daniela Montoya. Es que son, es extraordinario señores que hoy estamos hablando de una selección porque pocas veces se ve esto y yo pues me siento muy orgullosa de ellas y yo sé que ustedes también. Pero que bueno, que esta estructura cada vez tenga mejor forma y que mentalmente, exactamente, pero que mentalmente sean tan fuertes. Porque eso hay que señalarlo y ustedes, Richi, lo han señalado también en las transmisiones de RCN y es el trabajo mental de ellas es extraordinario. Sí, ese es un aporte. Y Mario habla de roles, ¿no? Porque puede que acá, en estas cuatro, encontremos diferencias, aportes muy valiosos, pero los roles también son determinantes. Y en eso hay otras jugadoras que de pronto no aparecen en esta lista que han hecho un gran trabajo. Mira, por ejemplo, Ricardo. A ver, Ricardo. Indiscutido, el mejor del mundo es Messi, pero la tajada del tibu viejo en la final es el título. Y Messi es el mejor del mundo. Son los roles, hermano, que determinan. Sí. Nos dice Eider Jair Perea. Cualquiera que elijamos es buena elección. Estamos bien representados. Saludos desde Izmina Chocó. Buena tarde, dice Julián Rodríguez. Creo que es difícil escoger una sola porque el colectivo es muy bueno. Angelita Ballesteros dice todas tienen su mérito, pero no hay como Linda Caicedo. A ver, ¿qué nos dice por aquí Harold? Dice, Linda logrará ser la mejor del mundo. Sin duda alguna lo será. Unas guerreras. Todas. Vamos, Colombia. Saludos. Bueno, y me dice aquí en la producción que tenemos, informe de Natalia Ramírez. Ricardo. Natalia Giraldo, para complementar. Sí, Hugo, antes de ir con Natalia. Sí, ahorita Marino decía algo que es cierto, ¿no? No hablamos de abadía. No se habla de la dirigencia. Usted se imagina que a Colombia la hubieran eliminado, no estuviera en el mundial. Entonces, no se menciona. Nunca, a nosotros en Colombia parece que nos diera mucho trabajo reconocer el mérito de los demás. Por ejemplo, hace poco que hablábamos de la preparación física de la selección femenina, de esa intensidad que es permanente, 90, 100 minutos, y no hablamos del preparador físico. Sí, eso es cierto y real, pero es también casi una verdad de apuño en el fútbol, ¿no? Lamentablemente es así. O el entrenador de arqueros. Sí, sí, y no sé por qué es así, pero es así. El médico. Cuando ganan, ganan los jugadores. Cuando pierden, pierden los técnicos. Muchas veces pasa eso, ¿no? De acuerdo. Sí. Es así, pero no lo inventamos nosotros. Me explico, siempre, siempre ha sido así. Me parece que hay que tener un reconocimiento mayor, eso sí es verdad, para todos los que hacen parte, ¿no? De una selección Colombia. Y también cuando las cosas no salen más, también hay que cuestionar cosas a todo nivel. No solamente a un técnico, sino de pronto a una mala preparación, a un mal rendimiento. Me parece que todo tiene que ser equitativo siempre, en el éxito como en la derrota. Es cierto. Bueno, ya está en el informe de Natalia, que nos reporta a esta hora para Conexión desde el territorio australiano. Claro que sí, Ricardo, compañeros, y también a quienes se conectan hasta ahora con nosotros a través de Conexión. Pues les cuento que ya estamos ubicados en la ciudad de Perth para vivir a pocas horas lo que será ese encuentro de la selección Colombia de mayores femenina con la selección de Marruecos correspondiente al último encuentro del grupo H en esta fase de grupos. Colombia atendió a los medios, realizó su última práctica deportiva, en donde realmente no hay ninguna novedad. Mayra Ramírez tiene un pequeño dolor en su rodilla después del encuentro con Alemania. Yorelin Carabalí ya está en perfectas condiciones. Y ya el caso puntual de lo que tiene que ver con Linda Caicedo, bueno, la delantera colombiana estuvo practicándose algunos exámenes, entre ellos un holter y unas radiografías para ratificar que está en plenitud de condiciones para asumir este compromiso. El estratega Nelson Abadía también estará presente en el banquillo dirigiendo al elenco colombiano, teniendo en cuenta que no estuvo en las fechas anteriores. Recordemos entonces el primer encuentro contra Corea del Sur 2 a 0, el segundo contra Alemania 2 a 1. Y se espera que pese a haber ganado estos dos partidos, ratifique lo hecho y consiga la clasificación. Si llega a quedar en primer lugar, competirá directamente con la selección de Jamaica y si no, en el segundo lugar contra la selección de Francia. Compañeros, seguiremos aquí en la ciudad de Perth llevándoles todos los detalles correspondientes a nuestro elenco colombiano. Muy bien, muchas gracias Natalia. Richie, una inquietud sobre el tema que hacía referencia precisamente Natalia sobre el tema de Linda Caicedo. Tengo dos inquietudes, la primera, ¿por qué pasaron tantos días para hacerse los exámenes respectivos y el holter y ella antes jugó el segundo partido frente a Alemania? No sé, no sé si fue un requerimiento, por ejemplo, me imagino yo, de Real Madrid, pero más allá de que sea de Real Madrid femenino, ¿cierto? O iniciativa de selección colombiana de fútbol, me da la impresión de que pasaron muchos días para poderlo hacer. Tenía que haber sido el día siguiente, dos días después, pero mire usted el momento del episodio, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Sí, Hugo. ¿Sabes qué? El episodio que tuvo Linda, a ver si Vanessa me ayuda, ese episodio, ay hombre, fue un tema muy femenino, fue un tema muy femenino. Este tema debe ser nuevo, pero el tema que le ocurrió a ella, el sol y los días y tal, fue un tema muy femenino, por eso sí vieron que ella después terminó el entrenamiento y todo este tema. Esto es algo nuevo, espero que me hayan entendido lo que les quise decir, ¿no? Huguito, Huguito, pero no, es que hay que normalizarlo, estamos hablando de mujeres que juegan al fútbol, mujeres que menstruamos, mujeres que amamantamos, que somos mamás, yo creo que eso también hace parte de que vayamos entendiendo cuáles son esas dinámicas que tiene el fútbol femenino y normalizarlo, no pasa absolutamente nada, tenemos cólicos y muchas de nuestras jugadoras tienen que jugar con cólicos cuando están menstruando, y es que sí, yo creo que también los invito para que nos unamos a eso, a normalizar, porque las mujeres jugamos al fútbol, así como los hombres tienen otras condiciones que también les impida a veces tener un buen nivel. Pero yo quería referirme a algo que decía Hugo sobre por qué de pronto no se le dan las gracias a los directivos, a la gente que hay detrás, creo, estoy totalmente de acuerdo, pero más allá de decir lo que no fue, porque ustedes se imaginan desde hace unos años que se hubiera apoyado más el fútbol femenino, cómo estaríamos ahora si hoy estamos siendo figuras a nivel mundial, yo siempre pienso más es hacia adelante, a lo que se puede proponer y no quedarnos en la crítica, ojalá también los espectadores, así como en los campeonatos del mundo, asistamos a ver el fútbol colombiano que se transmite por WinSport, pero también a los estadios, que haya un mejor acompañamiento por parte de la empresa privada, así como nos unimos nosotros en WinSport a apoyarlas a transmitir los partidos, que esto siempre esté y que cada vez crezca más, no solamente cuando a Colombia le va bien en un campeonato del mundo, en una Copa América, sea cual sea su categoría. Eso es absolutamente cierto, y es tan cierto que hasta el mismo presidente de la DIMAYOR lo ha manifestado abiertamente, lo ha dicho, sí, nosotros queremos hacer un campeonato cada vez mejor, con mejores condimentos, más largo, más largo, para que evidentemente tengamos una mejor competencia, una mayor competencia, pero a la hora de ir a tocar las puertas de la empresa privada, la empresa privada le da la espalda, el fútbol femenino, esa es una realidad, todavía no hay como esa decisión de la empresa privada, salvo un patrocinador, dos, pero necesita de más patrocinadores para poder soportar un torneo. Porque pruebas sobre la mesa hay para poder creer, ¿no? ¿Qué más que lo que está haciendo Colombia? Sí, pero digamos que, Carlos, esto es muy bueno, pero no ha sido lo único. Hemos tenido otras participaciones muy buenas, hemos tenido equipos que han sido campeones de Copa Libertadores, hemos tenido otros equipos protagonistas en otras categorías en los mundiales, pero a la hora de ir a tocar la puerta, ir a decirle a la empresa privada, vengan, ayuden, métanse la mano al bolsillo, vamos a llevar este proyecto al frente, la empresa privada todavía mantiene el freno de mano. Sí, pero yo pregunto algo, digamos, en el sentido de los patrocinadores... Mire, digámoslo también, inclusive... Dale, Marino, dale, dale. Gracias, mira, inclusive en el fútbol masculino viejo, un masculino muchas veces es plata del bolsillo izquierdo que pasa al derecho del derecho a la izquierda. Tú miras la camisa del junior, olímpica, de quién es, del que pone la plata para junior. Tú miras, por ejemplo, en América, ves ahí, en la montaña, que es de Tulio Gómez, cuando estaban los Rodríguez, era la rebaja, cuando estaba María Clara en Deportivo, que era el ingenio de San Carlos, cuando estaba Carlos Arcesio Paz, era harinera del Valle, ¿me entiendes? En el fútbol masculino pasa también. Entonces, imagínate en este naciente, pero muy exitoso fútbol femenino. Gracias, Sergio. Con gusto, Marino. Me iba a referir, digamos, de los socios estratégicos que tiene la federación, ¿no? Que son, quizás no son muchos en cantidad, pero sí son muy fuertes, entendiendo que para hacer una liga, como todos deseamos y queremos que tengan nuestras jugadoras, quizás para eso no está. Pero me parece que con esos socios estratégicos que tiene la federación durante muchos años, algunos que se van agregando, otros que van saliendo, pero que son importantes, me parece que la clave también es que FIFA, en este tipo de torneos mundiales, también apoya, ¿eh? FIFA le dice a las distintas federaciones, ustedes, si van cumpliendo estos requisitos, van teniendo estos recursos para poder hacer frente a eso. Entonces, me parece que hay que trabajarle más todavía, pero me parece que los resultados saltan a la vista, lo que están haciendo estas mujeres, y la verdad que, más que nunca, hoy, más allá de que no haya ese apoyo que dice Richie, con lo que hay, hay que seguir patrocinando, en el buen sentido de la palabra, todo este talento. Yo creo que se puede seguir haciendo a pesar de las dificultades. Hay que seguir haciendo la labor, y evidentemente la labor se hace, todavía sin el éxito, que tal vez quienes han hecho ese esfuerzo, todavía no lo han podido lograr, no han podido lograr como esa gran respuesta, pero seguramente todo esto va a ayudar para que otros patrocinadores, evidentemente sientan que esta es una muy buena posibilidad, es un buen medio para encontrar seguramente réditos en torno a inversiones publicitarias. Richie, hay un elemento fundamental que me parece ahora que ustedes tocan ese tema, y ya para cerrar y cortico. Mire que aquí hay un potencial, o sea, ser protagonista hoy de una Copa del Mundo, le va a dar una mirada impresionante al fútbol femenino de Colombia. Entonces, ¿a qué voy yo? A que los clubes, aquellos que ya tienen un equipo femenino, pero aquellos que no tienen ese equipo femenino, ahí pueden potenciar realmente un recurso económico muy importante, y es que si hoy por hoy no tienen la fortuna de llevar jugadores al exterior, hablo de los caballeros, también hay una ventana para el Altamas, de poder llevar al exterior, a Europa, a España, porque el suceso de nuestro fútbol femenino hay que aprovecharlo, y eso creo que sería un recurso también en términos económicos para los clubes, aquellos que están creyendo en el proceso y aquellos que todavía no se atreven. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa de nuestra conexión, y vamos a refrescar nuestra encuesta de hoy. A ver cómo está nuestra encuesta de hoy. Así van los resultados, Carlos. ¿Cuál ha sido la mejor jugadora de la selección Colombia hasta este momento? Sigue siendo Linda Caicedo con un 41.8%, pero está repuntando Mayra Ramírez con un 31.8%. En tercer lugar está Manuela Banegas, que es la lateral por su izquierda de Colombia, 16.8% y 9.6% para nuestra portera Catalina Pérez. Muy bien, pausa y volvemos. Las palabras de Juan Fernando Quintero son dardo al Bolillo Gómez. De Bolillo. ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Será eso, Hugo? Sí, y sí, y sí. Sí. Él siempre iba a los equipos porque encajaba y nunca se quedó en ninguno, porque hasta de River se fue a China, y después volvió porque estaba el muñeco Gallardo y se fue el muñeco Gallardo y se tuvo que ir él. Ahora están pasando cosas. River está repatriando a históricos. Ya repatrió a Ramiro Funes Mori, ya repatrió al Piti Martínez, o ya anunció a Lanzini como dijo el goleador. ¿Y a él no? ¿A él no? ¿Por qué? Bueno, hay que averiguar por qué no. No, mire, hay jugadores en el mundo que te hacen dos o tres cosas y son para la historia. Hay otros que te hacen mucho más y lamentablemente la historia ni siquiera los menciona. Mira, Quintero, hoy me di a la tarea, Quintero en su carrera deportiva hasta hoy ha jugado un partido cada 22 días. James Rodríguez en su carrera hasta el día de hoy ha jugado un partido cada 18 días. Macalister Silva ha jugado en su carrera deportiva de 13 años un partido cada 11 días. Entonces, esos jugadores rendidores le sirven más a los equipos que otros. De pronto hacen algo y es un sueño, como hizo James en el Mundial, como hizo Quintero en la final de la Copa Libertadores en Madrid. Pero si comenzamos a mirar y a chulear, miren, él siempre llega así, sonriente, feliz y después se va porque nunca se queda. No, no, y la verdad es también algo demostrable y es que en pocos equipos ha sido titular, titular Quintero. Ahora, Richi, en este River no cabe Juan Fernando Quintero. Este es un equipo arrollador, dinámico, de transiciones rápidas, de defensa-ataque, ¿cierto? Al estilo de lo que estaba pasando con Gallardo, su nuevo entrenador. Lo que pasa es que Fernando Gago, el entrenador de Racing, juega a un estilo diferente. Y seguramente quiere esa pausa, quiere ese talento, confía en su pelota quieta y por eso le otorga la confianza a Juan Fernando, ¿cierto? Muy bien, bueno, tema Quintero, entonces, lo que sí es cierto es que Racing sigue apostando por jugadores colombianos, ¿no? Sigue apostando por jugadores colombianos. Esto quiere decir que si Cardona hubiera estado en un buen momento, hubiera seguido Cardona porque es el estilo de Gago y un estilo parecido a Quintero, pero como no estaba, y la dirigencia, los detalles y demás, ¿cierto? Y les gustan jugadores de buen pie, eso sí está absolutamente claro. Pero Racing sigue apostando por jugadores colombianos. No sé si la producción nos puede regalar, para ir a la pausa, ¿cómo va la encuesta? La encuesta que hoy propusimos para nuestros televidentes, para la gente que está conectada con Numeral Conexión, WIN. Hoy, la verdad, la selección colombiana nos ha llamado la atención, nos entretuvo, le dedicamos tiempo. ¿Por qué? Porque somos hincha de nuestra selección colombiana y la selección femenina. Mañana se va a jugar un partido muy, pero muy importante para buscar su clasificación a los octavos de final del campeonato del mundo. Don Carlos, ¿cómo va la encuesta? Linda Caicedo sigue arriba en la encuesta, 40.5%. En segundo lugar, nuestra delantera Mayra Ramírez, 32.9%. Ha recordado algunos puntos. Manuela Banegas, la lateral, 17.1%. ¿Cierto? Para ser una lateral, es una calificación, un porcentaje altísimo. Y Catalina Pérez, 9.5%. Bueno, los resultados en torno a la encuesta que hoy propusimos en Numeral Conexión, WIN. ¿Cuál ha sido la mejor jugadora de la selección colombiana hasta el momento en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda? Pausa y volvemos. Bueno, y esta noche en El Campín tendremos plato futbolero. Buen partido, Santa Fe, frente al Deportivo Independiente en el de Jim, Don Carlos. Sí, vamos con nuestras compañeras, ¿le parece? Me parece. Joana Marín y también Alejandra Romero a esta hora en el Estadio El Campín para el Clásico Rojo después de las 7.30, compañeras. Un abrazo grande. Hola Ricardo, un gusto saludarte a ti y por supuesto a todos los compañeros allá en Estudio de Aleja Romero. Hoy en esta transmisión aquí desde El Campín, partido entre Santa Fe e Independiente Medellín. Duelo de Rojos, Aleja, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Joa, un placer trabajar contigo aquí en el Estadio Nemesio Comacho, El Campín. Así es, partido válido por la fecha 3 de la Liga Bet Plain y Mayor, dos equipos. Duelo de Rojos, que quieren por supuesto llevarse los tres puntos, seguir sumando en esta edición de la Liga con técnicos que vienen apenas con cada equipo este semestre y además con novedades, por supuesto. Empezamos con las de Santa Fe. Claro que sí, Alejandra, hablando precisamente de novedades, una de las más destacadas es la ausencia de Hugo Rodallega. Volvió a convocatoria, pero no está en la nómina titular. En su lugar estará Jason Moreno ya en la parte defensiva, José Aja tampoco pudo estar en esta ocasión, está en Departamento Médico. En su lugar Iván Escarpeta y otros que ingresan a la nómina titular son Gilmar Velázquez por Enrique Serje y Ever Valencia por Kevin Londoño. Las cuatro principales novedades en esta nómina de Independiente Santa Fe. Así es, Joa, bueno, las novedades del poderoso para este partido por la fecha 3. Una de las más llamativas es el ingreso al once titular de José Luis Chunga, este arquero que se reemplaza en este partido o está en vez de Andrés Mosquera Marmolejo. Recibe la confianza del profesor, el técnico, por supuesto, Alfredo Arias. Y también en ese once titular que enfrentó al junior de Barranquilla por la fecha 2, sale de ese once Miguel Bonsalve e ingresa Juan David Arizala. De resto, son los mismos once que enfrentaron al poderoso. Dentro de las demás novedades que tenemos es que no van a estar los refuerzos. Diego Moreno, por decisión técnica, tampoco Joaquín Varela, este uruguayo que llegó hace relativamente poco y que tuvo su segundo entrenamiento. Por eso, pues, no fue tenido por el profe Arias y no viajó a la ciudad de Bogotá. Luis Orejuela, lateral derecho proveniente del fútbol de Brasil, está por confirmarse, por supuesto, como un nuevo refuerzo del poderoso. Y en departamento médico continúan Andrés Ibargüen, también Andrés Ricarte y Felipe Pardo. Esas son las principales novedades del Deportivo Independiente Medellín. Hoy visitando a Independiente Santa Fe. Nosotros, bueno, estaremos muy pendientes acá en el terreno de juego, en el Coloso de la 57. Ustedes continúen con más información y con más contenido en Conexión. Un abrazo para Ricardo y para los demás compañeros. Mil gracias, Aleja, Joana, por su información desde el Estadio El Campín. Mil gracias a nuestras compañeras. Veremos, sin duda, un lindo juego. Gran juego hoy entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín. Pero también hoy tiene actividad internacional el Deportivo Pereira. Frente Independiente del Valle. Y un Deportivo Pereira que le va a tocar un hueso duro, de todas maneras. Sí. Porque este Independiente del Valle, lo comentábamos aquí, tiene ya experiencia en este tipo de partidos. Sí, es un equipo que en los últimos tiempos se ha acostumbrado a jugar instancias finales de Sudamericana, Libertadores, Recopa, enfrentando a equipos brasileros, argentinos, donde le ha competido de igual a igual y le ha ganado. Y bueno, hoy Pereira tiene en este partido, en condición de local, poder marcar una diferencia para llegar al segundo, ¿no? Con alguna chance de avanzar a cuarto de final, lo que sería aún mucho más valorable, ¿no? Del equipo pereiriano hasta lo que ha hecho hasta ahora. Pues vamos a ver la posible formación del Deportivo Pereira para hoy, lo que nos puede presentar el equipo Matecaña. Hoy, Frente Independiente del Valle, equipo que ha sido ya campeón en torneos de Conmebol. Pues en la puerta con Aldair Quintana, la parte posterior con Carlos Ramírez, con Sebastián Quintero, con Garcés. En la mitad de la cancha estará Fori, Zuluaga, Vázquez, Angulo y Moreno. Y en el frente de ataque, Santa Cruz y Rodríguez. Ahí está entonces la posibilidad para el grande Matecaña Deportivo Pereira, que quiere seguir haciendo historia, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras es... O sea, es halagador ver al Deportivo Pereira. No puede estar el nuevo delantero, ¿no? Porque todavía no se... Sí, pero Ricardo... ...un tipo de documentación para poderlo llevar allí a competencia. Sí, Marino. Sí, yo noto lo siguiente. Claro, muy meritorio lo que ha hecho Pereira, pero un Pereira hoy por hoy bastante desconectado. Yo lo veo futbolísticamente muy desconectado en este comienzo de año. Sí, sí. Le ha costado mucho, ¿no? Le ha costado mucho. El gol, sobre todo, ¿no? Le ha costado el gol. No es el mismo Pereira campeón. Esa es la realidad. Este es un Pereira que se está rehaciendo, se está tratando de rehacer. Pero tenía goleador. Mira las estadísticas. Tenía goleador. Último, seis partidos del Deportivo Pereira, Hugo. Sí, estaba mirando partidos ganados uno. Estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes del Pereira de hoy. Dos partidos empatados, tres partidos perdidos, un gol a favor, cinco en contra. Y el rendimiento apenas es del 28%. Me llama la atención la edad del técnico de Independiente del Valle. Martín Rodrigo Anselmi, 38 años, rosarino, o sea, de la escuela de esos técnicos que triunfan. Me llamó la atención lo siguiente. Voy a averiguar por qué tienen ocho extranjeros. Lo vi en la alineación que usaron frente al Sevilla. Ecuadoriano, 14, argentino, 6, boliviano, 1 y chileno, 1. ¿Ocho extranjeros? Claro, tiene muchos extranjeros. Este es un equipo que tiene muchos extranjeros. Ecuador tiene más posibilidades. Sí. El cupo es más amplio que en Colombia. Pero hace un proceso de sacar jugadores, pero también con el gran aporte de jugadores extranjeros. Pues bueno, a todos mis gracias a Hugo, a Vanessa. A la cantera de ocho extranjeros. Mis gracias. Pendientes de Jerry Mina, ¿no? Sí. Bye, bye. Jerry Mina mañana podría ser el nuevo jugador de la Fiorentina. De la Fiorentina sería una buena posibilidad para Jerry Mina, ¿no? Una buena noticia. Una buena noticia para él y para la selección. Una muy buena noticia. Y lo de Davinson Sánchez, que está por confirmarse que podría continuar en otro equipo en la Liga Premier. Bueno, los vamos a dejar con el previo del partido entre Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín. Don Javier Fernández, Don Carlos Alemán y el cumpleañero, Don Gonzalo de Felice, para quien va nuestro saludo muy especial. A ustedes, muy gracias por su compañía y sigan conectados con WinSports.